Y es lo que tú tienes que entender, que cuando tú le das honor a tu presencia, a la presencia de Dios en tu vida, en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, de alguna manera u otra, no la puedes perder. Todo lo que el enemigo te quitó, Dios te lo va a devolver. No porque, escúchame, no te lo va a quitar, no te lo quitó simplemente porque no, 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 sino porque te lo va a devolver. Multiplicado, profeta. Glorificando, ahorrando la presencia, debe haber una evidencia. Dios le bendiga, Dios le guarde en este precioso momento, que la paz del Eterno sea con ustedes y con cada uno de los suyos. Hoy en tu plataforma Excelencia Cristiana, en tu segmento saliendo del anonimato, te traemos una palabra que será de gran bendición. Y como siempre, no estoy solo, estoy acompañado de un hombre de Dios, un joven que el Señor ha levantado en estos tiempos para ayudar y fortalecer a nuestra juventud. Amén, amén, mi hermano Darwin. Estamos aquí en otra ocasión. Esto es una bendición. Esto es algo extraordinario. Este es tu programa Excelencia Cristiana TV, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. No te despegue de tu dispositivo, si tiene una tablet, está en la televisión, donde quiera que tú estés, ven detrás de tu milagro y no te despegue de ahí. Dios hará cosas extraordinarias en este día. Aleluya, así mismo yo lo creo. Y como todos los días, tenemos un invitado nuevo. Yo sé que es un hombre que realmente Dios tiene una palabra de restauración en boca de él. Él viene desde muy lejos y sé que Dios va a administrar tu vida y también la de nosotros. Saludos. Para mí es un honor estar aquí. Mi nombre es Dariso Martínez y sabemos que traemos una palabra de parte de Dios. Amén. Amén, amén, amén. Ya le escuché a un Dariso Martínez. Es un evangelista del Señor que en este día, en este momento, estará con nosotros traiendo una palabra de restauración. Una palabra que sé que va a edificar a muchas personas bajo el tema en honor al Espíritu Santo. Fluye, profeta. Bien. De alguna manera u otra, vamos a citar la Biblia. Yo creo que la Biblia es la misma palabra de Dios para este tiempo. Y la Biblia la vamos a citar en el libro de Primera de Crónicas, en su capítulo 13. Vamos a leer varios versículos de ahí y luego yo voy a citar la palabra que Dios me da. Y dice la Biblia en el libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 2. También vamos a leer el versículo 7. Gloria a Dios. Y también vamos a leer el versículo 13 y 14. El versículo 2 dice en el nombre del Padre y Hijo Espíritu Santo. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os pareciere bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos. Vamos a pasar al versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo y Usa y Yayo guiaban el carro. Y todo, y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Voy a pasar al 14. Dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edon en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edon y todo lo que tenía. Amén. La palabra de Dios que Dios me dio para este tiempo es honor a su presencia. De alguna manera u otra sabemos y reconocemos que el honor es un sentimiento de valor por algo o por alguien. Cuando tú le das honor a alguien, cuando tú le das honra a alguien, tú lo bendices. De alguna manera u otra tú te adaptas. Vamos a suponer así. Cuando esa persona está, honrar es la presencia de esa persona que está dentro de la casa o que está dentro del lugar en el cual tú estás. De alguna manera u otra Dios me dio una palabra. Mi Dios me decía, el honor a mi presencia hace que las bendiciones que yo tengo se manifiesten en este tiempo. Yo creo que para este tiempo debemos de haber personas que tenemos que darle honor a la presencia de Dios para que la presencia de Dios sea bendiciéndonos. Aquí hay unos cuantos conceptos que yo creo que de alguna manera u otra Dios te va a hablar. Y es que en un momento determinado la Biblia dice que el pueblo de Israel pierde el arca. La Biblia de alguna manera u otra registra donde el pueblo de Israel en causa de la batalla junto contra los filisteos, la Biblia dice que pierden el arca, el arca ante la señal de representación de la presencia de Dios para esta tierra. Es una presentación de la misma presencia de Dios para este tiempo. Y dice la Biblia que a causa de que la presencia de Dios, de que de alguna manera u otra Israel perdió el arca, muere Elí. En el libro de Samuel, en primera de Samuel, en su capítulo 4, perdón, en su capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice que a Elí le dijeron, mira, perdimos todo, perdimos los hombres, perdimos de alguna manera u otra, perdimos, tus hijos se perdieron también, tus hijos murieron, pero Elí se quedó todo normal ahora. Cuando le dijeron, también perdimos el arca, Elí entonces dice la Biblia que se rescató y murió inmediatamente. Y muchos de nosotros, profetas, hemos predicado en contra de él, hemos dicho, porque Elí, 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 pero hay algo que Elí dijo, si la presencia de Dios no está conmigo, yo no necesito la vida. Y es lo que tú tienes que entender, que cuando tú le das honor a tu presencia, a la presencia de Dios en tu vida, en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, de alguna manera u otra, no la puedes perder. Tienes que mantener el fuego avivado de la presencia de Dios en tu vida, porque eso le da honor a lo que es la presencia de Dios. Dice, de alguna manera u otra, la casa, perdón, el arca llega a la casa de los filisteos. Y aquí pasa algo muy, muy, muy ocurrente, porque cuando, la Biblia dice que cuando la pusieron en el altar de Dagón, la Biblia dice que encontraron a Dagón postrado delante del arca. La Biblia, de alguna manera u otra, dice que luego la llevaron a otros altares, y que toda la ciudad, a causa de que el arca estaba dentro de esa casa, de esos altares, todo el pueblo, varón, todo el pueblo fue atumorado, le salieron cáncer, le salieron todo tipo de males, dando a entender que la batalla que no pudo ganar el pueblo de Israel la ganó Dios. No, 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 no. La batalla que no pudo ganar en Israel la ganó Dios. Y escúchame, de alguna manera u otra tuvieron que devolver el arca, dando a entender que lo que tú perdiste ayer, el dar honor a la presencia hoy, te va a devolver lo que tú perdiste. De alguna manera u otra, no todo está perdido, quiero decirte de parte de Dios, no todo está perdido. Hay un tiempo, hay un tiempo en el que tú debes entrar, es el tiempo en el que tú debes entrar para darle honor a la presencia de Dios. Pero si Dios así va a darte honra a ti, no, 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 no. La Biblia dice que Dios honra a quienes los honra, de alguna manera u otra. Yo quiero decirte de parte de Dios que cuando tú empiezas a darle honor a la presencia de Dios, Dios mismo te va a honrar. Y la batalla que tú no pudiste ganar, la va a ganar Dios por ti. Ah, Dios mío, santo, santo, santo. La batalla que tú no pudiste ganar, la va a ganar Dios por ti, de alguna manera u otra. Quiero entrar rápidamente. Y la Biblia dice que los filisteos devolvieron, devolvieron el arca, pero la devolvieron. Oye, escúchame esto. El arca vino derrotada, pero salió bendecida. Escúchame. Los filisteos, de alguna manera u otra, cuando digo del arca, estoy hablando del pueblo, no del arca. Dios, sabemos que la presencia de Dios nadie la puede detener. Así es. Nadie puede ganarle la presencia de Dios. Sabemos que, de alguna manera u otra, la Biblia dice que cuando llegó el arca ante los filisteos, los filisteos la devolvieron, pero la devolvieron con enfrentas. Wow. La devolvieron con cosas que, de alguna manera u otra, lo que quisiera decirte, se la quitaron quizás, al mismo pueblo de Israel. Dando a entender que, de alguna manera u otra, todo lo que el enemigo te quitó, Dios te lo va a devolver. No porque, escúchame, no te lo va a quitar, no te lo quitó simplemente porque, no, 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 sino porque te lo va a devolver multiplicado, profeta. Tú me suenas de un tema, amado, que me sorprende. Es que cuando cayó el arca en Obededón, la recibió. Dice que la casa de Obededón fue bendecida. Lo cual me llevó a mí una pregunta, ¿qué harías tú? Esa es la pregunta, ¿qué harías tú? Si tú te dieras cuenta de que Jesús en este momento está en tu casa. ¿Qué harías tú? ¿Cómo tú adorarías? ¿Cómo tú alabarías? ¿Qué tú dirías? Si te dieras cuenta de que la presencia de Dios está en tu casa. Y no es si está. Si tú te dieras cuenta de que está, porque Él está, profeta. El asunto es que no nos damos cuenta de que Él está ahí. Y actuamos como si Él no estuviera. Dice que cuando el arca cayó en Obededón, dice que fue bendecido Obededón. Porque cuando iban llevando el arca que se cayó, Deusa intentó agarrarla. Dice que cuando pasó esto, fue llevada a casa de Obededón. Él no puso pero. Él lo dijo, mi casa es muy chiquita. Él lo dijo, no, es que hay muchas cosas. Él dijo, traiga lo que es de Dios a mi casa. Y solamente así tú recibes la bendición del Eterno. Cuando tú sabes recibir con buenas dádivas lo que viene de parte de Dios. Ahora bien, hay muchas personas que desconocen la presencia de Dios. Hay personas que cuando desconocen de que Dios está, carece la honra. Porque no conocen cuándo la presencia de Dios está. Y cuando tú no sabes quién es quién, tú no lo honras. Tú puedes ver un vagabundo en la calle. Y si tú no te das cuenta de que el tipo multimillonario, tú no lo honras, profeta. La gente lo puede ver como una simple arca, pero desconocían la presencia que había en esa arca. No era simplemente un instrumento que se cargaba, que se llevaba. No, era la presencia misma de Dios a través de ese objeto. En honor a su presencia. Sabemos que en aquellos tiempos, que era el tiempo de la ley, en los tiempos de los profetas. La presencia de Dios estaba en un arca. Pero en estos tiempos la presencia de Dios no está en un arca. En estos tiempos la presencia de Dios está en nosotros. Por eso nosotros debemos honrar la presencia que está en nosotros. ¿Y cómo vamos a honrar esa presencia que está en nosotros? A través de nuestro acto. Pero pasa algo. Que hay gente que quieren tener la presencia en su casa, pero no le están haciendo espacio a la presencia. Alguien tiene que recibir esta palabra aquí. Porque cuando tú le haces espacio a la presencia, sin importar la condición que tú tengas, sino la intención que tú tienes, eso es lo que importa en el reino. Hay personas que tienen una casa que no está condicionada de nada como la gente la quiere. Hay iglesias que son de tabla y son de sin, pero la presencia de Dios está allí. Porque la presencia de Dios no se acondiciona a tu estructura. La presencia de Dios se acondiciona a tu intención. Cuando tú tienes poco y lo pones en la mano del Señor, el Señor te dice, no importa lo poco que tú tienes. Lo importante es la intención que tú tienes para dárselo al reino. Y eso es una manera de honra y de honor a la presencia del Señor. Hay algo importante, profeta. Antes de que la casa llegara, antes de que el arca llegara a la casa de Obeddedón, llegó a la casa de un personaje llamado Abinadad. Sí. Y yo me puse a investigar sobre Abinadad. Lo primero es que el significado de Abinadad es mi padre es generoso, dando a entender que Dios es tan generoso que va a permitir que la presencia llegue a tu casa. Gloria. Padre amado. No, no, no. Y de alguna manera u otra, me gusta mucho esto, que la Biblia dice que santificaron a Eleazar, hijo de Abinadad, para que guardara el arca. Aleluya. Lo apartaron, lo eligieron, le dijeron, mira, tú vas a guardar el arca. Hay veces que nosotros no podemos portar presencia si no nos santificamos, y esto le va a doler a mucha gente. Ja, ja, ja. Aleluya. Dios, agradece a él. Debe de haber una apartación en ti, para que la presencia pueda llegar a tu vida. De alguna manera u otra, quiero decirte, que dentro de la misericordia de Dios, Dios puede predestinar la presencia de Dios para tu vida, pero toca de ti apartarte para poderla mantener. Va, va, va. Ya sé. Ay, no, 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 no. Ya sé. Mírame aquí, mírame aquí. La Biblia dice que de alguna manera u otra, David intenta traer el arca nuevamente a su casa. Y aquí hubo unos sucesos que son muy poderosos. Eso yo creo que puede bendecir a quien no está viendo ahí de alguna manera u otra. La Biblia dice que cuando intentan traer el arca, la traen en un carro nuevo con huelles, y traían gente que no eran levitas. Ja. Había gente ahí que no podía, no tenían, no podían tener el honor de estar delante de la presencia de Dios. Gloria. Tenemos que saber a quién escogemos, pastores, escúchenme. Tienen que saber a quién escogemos para estar de arriba del altar de Dios. Ay, mi madre. Tienes que saber a quién tú escoges para que de alguna manera u otra esté ministrando la palabra de Dios. Y dice la Biblia que a causa de, escúchame aquí, la Biblia dice que David la trae en un carro nuevo. Así como lo mandaron los filisteos. Hay gente que quieren traer la presencia de Dios a su casa en un sistema de religiosidad y no de actitud. No de devoción. Hay gente que oran simplemente por orar sin ningún propósito. Hay gente que saben ayunar, pero ayunan sin ningún propósito. Hay gente que entran a los ayunos y salen a los ayunos más rebeldes y más pecadores de los que eran o de los que eran antes. Eso no es honrar la presencia de Dios. Eso no es honrar la presencia de Dios. De alguna manera u otra, dice la Biblia que Usa muere. Y aquí es donde yo vengo. Pero, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Que en una manera intencional buena de Usa, porque el arca no se cayera de los carros que la estaban guiando, Usa viene y muere. Dando a entender que no es la intención, sino lo que tú seas. Gloria. No importa la intención que tú tengas por hacer de alguna manera u otra cosa, para que la presencia llegue, sino quien tú seas. Si tú no eres santificado, lamentablemente no puedes portar presencia dentro de él. Escúchame, tu santificación hace honor a la presencia de Dios. Sí. Gloria a Dios. Amado Señor Jesús. La santificación que tú tengas. No te estoy hablando de que tú tienes que ser perfecto. Estoy hablando de que tú tienes que ser redimido. Aquí debe de haber una parte. Debe de haber una actitud de devoción, de decir, mira Jehová, delante de ti entregó mi pecado. Hay gente que Dios en este 2021 va a tener que traerle arrepentimiento para que puedan tener la bendición dentro de su casa. Gente que en este 2021, para poder activar el honor delante de la presencia de Dios, van a tener que someterse. Someterse, someterse. Profetas. Hay muchos profetas que están fluyéndose en su versión de su pastor. Y esto es... Ay Dios mío, esto se puso serio. Aleluya. De alguna manera u otra, yo quiero de alguna manera u otra interpretar algunas cosas muy fuertes. Yo sé que Dios de alguna manera u otra va a hablar tremendamente a nosotros. La Biblia dice, escúchame aquí, Usa no murió simplemente por la falta de honra que él tuvo, sino por la falta de honra del mismo David. Wow. Esa también es el profeta. Profeta, es simple. Nosotros tenemos, de alguna manera u otra, que saber quién nos dará dirección a nosotros para nosotros hacer lo que queremos hacer. No todo lo que nos pongan a hacer es lo que Dios de alguna manera u otra dice no para nuestra vida. Aleluya. ¿Sabe? Hay muchas veces que uno de alguna manera u otra para poder honrar, para poder hacer honor a la presencia de Dios, tiene que saber el diseño de lo que Dios le ha depositado dentro de él. Usa no tenía el diseño para poder tener la presencia en sus manos. Por eso murió. Wow. Tienes que conocer el diseño que tú tienes para saber qué vas a hacer. Mírame, de alguna manera u otra, el definir lo que tú vas a hacer, lo que tú eres, te hace honrar la presencia de Dios en lo que tú haces. No falta. Dios quiere de alguna manera u otra hablar. Wow. Quiero decirte, escúchame aquí. Ya dije que David utilizó el mismo mecanismo que usaron los filisteos para devolver la presencia de Dios a su casa. De alguna manera u otra, el arca llega a Obed-edón. Perdón. Si me voy ahí y me fui a investigar, porque hay veces que uno, por querer saber, me fui a investigar qué es el significado de Obed-edón. Obed-edón es silviente, significa silviente de la tribu de Saúl, que la tribu de Saúl fue llamada como Edón. Y Geteo, de alguna manera u otra vez, era un ciudadano, un participante de Gad. Gad, si todos sabemos, es la tierra de filisteos, que de alguna manera u otra se levantaron mucha gente en contra del pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel no hiciera lo que Dios quería hacer. ¿Sabe lo que me estoy entendiendo? El mismo Goliat profeta salió de la tierra de Gad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, Josué tuvo mucha batalla con el mismo pueblo de Gad. Dando a entender que ese hombre no era digno ni merecedor de que larga por estar en su casa. Si me voy un poquito más allá, de alguna manera u otra, el Saúl, ¿quién era el Saúl? El Saúl fue el que perdió la primogenitura en el momento. No era digno de ser bendecido. Jacob vino y se la arrebató. Antes, en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, de alguna manera u otra, para tú ser bendecido, tú tenías que ser el primogénito. Pero vino Jacob y le quitó. Y es como yo dije al principio, que va a haber cosas que te las van a tener que devolver. Sí, gloria. ¿Saben algo? Cuando el alcalde llegó a la casa de Obed Edom, de alguna manera u otra, dice que fue bendecido no solo Obed Edom, sino también su casa y todo lo que hacía, todo lo que tenía. Yo me imagino a Obed Edom siendo agresivo en el espíritu y decir, quizás a mis amos le quitaron lo que Dios tenía predestinado para ese tiempo, pero yo en ese tiempo lo voy a arrebatar. Yo le voy a dar honor a la presencia de Dios que esté en mi casa, porque voy a arrebatar la primogenitura que Jacob le quitó a mi amo. Fíjense de algo. Los criados antes eran como hijos de la casa. De alguna manera u otra, lo que no pudo heredar es aún lo heredó Obed Edom, trayendo toda influencia de presión, trayendo toda influencia maligna, quizás de alguna manera u otra, no sé, quizás de alguna manera u otra, trayendo siendo frustrado, teniendo sueños frustrados, lo heredó Obed Edom. Y yo quiero decirte de parte de Dios que no importa el lugar que estés, en el mismo momento que tú le des honor a la presencia de Dios, Dios te va a dar lo que de ayer te fue aquí. No, 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 no. De alguna manera u otra, yo te quiero decir de parte de Dios que Dios tu primogenitura te la va a devolver. Y eso le va a dar honor a tu casa, a tus hijos, a tu ministerio. Gloria. Yo quiero decirte de parte de Dios que de alguna manera u otra eso le va a dar honor a lo que tú tienes, le va a dar bendición a lo que tú tienes. Y Dios de alguna manera u otra quiere que tú le deshonore a su presencia. Tú me acordaste algo que es cuando Josías, sabemos que la descendencia de Josías era de brujo, padre de sacerdote, de Satanás. Y en un momento yo veo como que él decide ser diferente. Aunque sus antepasados eran sacerdotes del enemigo, eran brujos, hechiceros, él decide ser diferente. Y es que muchas veces tú tienes que pararte en pie de guerra y decir de mí en adelante las cosas serán diferentes. Si mi papá, si mi abuelo fueron brujos, de mí en adelante se va a romper esa maldición. De mí en adelante, aunque Betedón era descendiente de los filisteos y a lo mejor no era digno de recibir eso, yo me imagino él diciendo, espérate, mi papá era filisteo, mi abuelo era un ladronazo, mi catrabuelo era un fumador, pero de mí en adelante seremos bendición. O sea, mi abuelo cronológico yo lo veo como de tanta maldición, pero donde dice Javier, donde dice Josías, ya las cosas cambian. Yo me propongo a que de mí en adelante sean bendición. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú decías algo muy importante, y era que tú decías que hay personas que quieren que Dios venga, pero no le dan espacio. Y así personas que quieren que la presencia de Dios esté con ellos, pero no le abren un espacio. Ay, papá. Que no entienden cómo es posible que busquen a Dios y como que no le encuentran. Papito, es que no te sigas de un espacio. Yo exigé de ti que tú le brindes algo para él entrar. Él quiere que tú le brinden un poquito de espacio, o no un poquito, lo que él se merece. Porque dar honor es a lo que tú realmente crees que se merece, no lo que sobra. Ay, padre. Es que muchas veces tú le estás dando lo que te sobra. Y no es tú esperar a tener el tiempo para dárselo. Es tú sacar el tiempo para que él pueda hacer lo que quieras hacer en tu vida. Y eso es lo que pasa, es que muchas veces él quiere obrar, pero tú no lo dejas. ¡Wow, wow! ¡Dios mío! Tú no lo dejas que lo obres, porque tú le das espacio al que tú quieres y no al que realmente necesita, profeta. Mira, mira, es algo muy importante. Lo que pasó con Esaú fueron dos cosas. La primogenitura, Jacó no se las robó, Jacó se las compró. La bendición fue que Jacó se las robó. Lo que Obedon estaba haciendo era, la primogenitura que vendió Esaú. Ahora yo voy a dejar que el arca entre en mi casa. Porque una cosa de honrar y darle honor a alguien es no ponerle precio a ese alguien. Y eso es lo que está pasando en muchas ocasiones. Que nosotros le estamos poniendo precio a la presencia del Señor. Y la presencia del Señor no tiene precio. Un milagro no tiene precio. Una alma no tiene precio. Una prédica no tiene precio. Y de esa manera también honramos y le damos honor a la presencia del Señor. La presencia de Dios cuando llega a la vida de alguien es cambiado, es transformado, es vivificado. Cada vez que alguien tiene un encuentro con la presencia, ese alguien es transformado. Si no, pregúntaselo a Jacó. Jacó cuando entra allá al monte, dice que se encontró con el ángel. Cuando se encuentra con el ángel, el ángel le decía, déjame que ya me voy. Y él le decía, hasta que no me bendiga de aquí. Y tú no te vas, aquí tienes que recibir esta palabra aquí, por favor. Le decía, hasta que no me bendiga de aquí, tú no te vas. Pero él salió con la bendición, pero también salió transformado. Porque Jacó que caminaba derecho, ahora caminaba doblado. Porque cada vez que tú te encuentras con la presencia, la presencia te deja una marca. Si tú me dices que tú estás glorificando, ahorrando la presencia, debe haber una evidencia. Sí. Cuando esa otra entró, perdón, cuando de alguna manera la otra entró, la redención, con la bendición, entró la redención de su linaje. Porque la Biblia dice que los hijos, y aquí es que voy a entrar en lo profético, los hijos de Obetidón fueron ministros del altar. Wow. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. A causa de Obetidón, honrar la presencia de Dios, todo su linaje fue redimido. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte a ti, mujer, a ti que me estás viendo, a ti matrimonio que me estás viendo, a quien sea que me esté viendo de aquel lado. Tus hijos, tus hijos, tu casa será redimido. Simplemente tienes que darle honor a la presencia de Dios. Amén. Wow. Tu honor, tu honor será dicho, será decretado en el honor que tú le des a la presencia de Dios. Como te dije anteriormente, Dios honra a quien les honra. La dignidad de tu familia será levantada cuando tú empiezas a honrar la presencia de Dios en ti. Y de alguna manera u otra, yo quiero decirte de parte de Dios, escúcheme, que donde ayer otros murieron, hoy muchos somos bendecidos. Padre amado. Padre amado. Fíjense aquí, pero Usa murió, pero Obetidón fue bendecido. Dios. Dando a entender que para tú puedes recibir la bendición de Dios, hay cosas que tienen que morir. Y por el mismo arca, fue que uno fue matado, otro fue bendecido. Wow. Los que a uno mata, a otro lo bendicen. Estoy queriendo decir, mírenme algo. Y aquí voy a terminar, yo creo, yo sé que de alguna manera otro Dios va a fluir, de alguna manera por el dos. Usa murió por falta de honra a la presencia de Dios. Pero viene Cristo y muere para honrar la presencia de Dios. Y no simplemente eso, sino que también permite que hoy nosotros podamos honrar la presencia de Dios. Así es. Porque miren algo, Eliazal fue santificado para poder recibir el arca. Obetidón nadie lo santificó, Dios lo mismo lo santificó. Amén. Wow. Amén. De alguna manera u otra, yo quiero decirte que el Cristo que murió también te redimió, te lavó, te salvó para que hoy tú y yo podamos honrar la misma presencia de Dios. El mismo Cristo que de alguna manera u otra murió y se levantó el tercer día y con su sangre redentora, hoy por hoy, nos da la autoridad de nosotros poder entrar al lugar santifico. Y rompió el velo, nos da la oportunidad de que nosotros podamos entrar y nosotros podamos adorar, nosotros podamos glorificar, podamos recibir la presencia de Dios en nuestra vida. Porque así es de ser la gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le guarde realmente tremenda palabra en este precioso día. Yo sé que he hablado en muchas vidas y si algo es más que claro es que aunque tú no estés en el librito de los bendecidos, hoy Dios te añade. Wow. Yes. Yes. Aunque tal vez Usa no estaba como los bendecidos, hoy Dios lo añadió. Y es por la honra. Y aunque tú quieras conectar en el papelito de la herencia de la casa de lo que tu papá o abuelo dejó, hoy Dios te añade. Hoy. Porque lo que es tuyo se te será devuelto. Y no como se lo fueron quitados, sino con mayor gloria y mayor peso. Dios te bendiga. Dios te guarde tu hermano y amigo Darwin Díaz. Nuestro hermano aquí evangelista. Venancio Amparo. Venancio Amparo. Y nuestro hermano evangelista Derinson Martínez. Derinson Martínez es un honor. Es un honor. Así que ya saben, en honor al Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Deja tu comentario. Comparte este video. Es un canal de bendición para muchas personas que sé que lo están necesitando en este preciso momento. Deja tu like. Suscríbete a la plataforma. Y activa la campanita para que todos los días te lleguen estas palabras de bendición. Y de restauración. Dios te bendiga. Shalom.